Sabes bien que yo te necesito Siempre te amaré, cada ratito Espero verte a ti, te esperaré hasta el fin Te quiero Te he sabido que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte a ti, te esperaré hasta el fin Te quiero Ven que te quiero No puedo vivir sin tu calor Ven te lo ruego Si vienes tal vez podrá renacer nuestro amor Eres así que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte a ti, te esperaré hasta el fin Te quiero Te he sabido que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte aquí, te esperaré hasta el fin Te quiero Oh ven que te quiero No puedo vivir sin tu calor Ven te lo ruego Si vienes tal vez podrá renacer nuestro amor Eres amigo que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte a ti, te esperaré hasta el fin Te quiero Te quiero Te quiero